Grabamos esto, que aquí estoy en directo en Twitch y seguimos viendo los cambios de los palas Hola Youtube Podéis saludar a Youtube, a toda la gente que hay por ahí Así que... Vamos a ver los Covenants del Paladín Vale Kirian, Kirian, que estos son los angelitos Hechizo Divine Tol Vale, tiene 30% de base de maná Esto me parece mucho, sinceramente Pero bueno, el tema del maná del Paladín Tenéis que tener una cosa en cuenta a partir de ahora, chicos El Paladín, ahora al ir a base de Holy Power Con lo que curas es con Holy Power El Holy Power no gasta maná Por lo tanto, los hechizos de generación de Holy Power Van a aumentar el gasto de maná Comparado con esta expansión Para que sea algo más equitativo Vale, para que gastes algo Porque tú ahora vas a curar con Holy Power, no con maná Entonces es normal Que ahora el Paladín aumente los costes de maná Vale Así que no os asustéis si veis que gasta mucho maná El monje funcionaba exactamente igual antes con el Chi Lo que generaba Chi Consumía mucho maná Pero tú curabas con Chi que no gasta maná ¿Vale? Así que por ahora no me preocuparía mucho por el gasto de maná Vale Divine Tol Es una habilidad que De hecho, esto Inglés Vale ¿Qué hace el Divine Tol de los Kiriam? Castea 5 Holy Shocks 5 escudos del Vengador Creo que es O 5 sentencias En 30 yardas Un minuto de cooldown Vale, entonces Este hechizo Ahora veremos los demás Y compararemos ¿Qué tal Darry? Pero este hechizo de los Kiriam Me parece el más fuerte de todos ¿Vale? Eh... Poder, eh... Castear En un momento que necesites Burst 5 Holy Shocks En área Es La polla Aparte creo que el Holy Shock Eh... Genera un Holy Power Por lo tanto Eh... Vas a overcapear El... El... Esto es malo Pero por otro lado Lo bueno que tiene esto Es que Si entra un Burst de daño Tú usas el Divine Tol Has hecho un Burst de healing De 5 Holy Shocks A la vez en área Has conseguido Los 3 Holy Powers Instant Porque has hecho 5 Holy Shocks Y Instantáneamente Después del Divine Tol Puedes lanzar Un... Un Light of Dawn Instant O sea que Es un Burst de área Bastante tocho 5 Holy Shocks Y un Light of Dawn Totalmente gratis Gracias a Esta habilidad O sea que me parece Muy fuerte Eso sí Si da el Holy Power Esperemos que si lo dé Vale Así que esta habilidad Me parece muy tocha Para el Paladín Incluso Si el Paladín Fuera A base de La build La build del Glimmer Incluso es aún Mucho más fuerte Porque al poner 5 Holy Shocks Estás poniendo 5 Glimmers Así que Me parece La clara ganadora Esta habilidad ¿Vale? Tanto Si curas normal Como si curas con Glimmer Y con Glimmer Incluso es más fuerte Vale La habilidad Que te dan Los Kiriam Es que ganas El Vial De la Serenidad Que te Cura un 15% Y elimina Maldiciones Enfermedades Venenos Y sangrados O sea que Vale Pues bien Es una piedra de brujo extra Que puedes usar Vale Muy situacional 5 minutos de cooldown Y que pone Que dura 3 minutos No entiendo Bueno No sé 5 minutos de cooldown Así que Bueno Pues es una piedra de brujo Más en el combate Así que Bueno Pues vale Sin más Ahí está Papu VV puede estar Bastante chulo Pero bueno Aquí dice otra cosa Adicionalmente Te da una selección De No sé qué No sé cuánto Una vez al día Supongo que esto Tiene algo que ver Con tu Con la sede de clase Que te dará algo O sea Me la pela ¿Vale? Ni idea Ni idea Puede que sea ese efecto adicional Leron Hall Puede que sí Puede que sea eso Sí Pero bueno Hablando de la La habilidad principal Sinceramente Creo que Divinetol Es la mejor de todas Un burst en área De 5 holy shocks Más light of dawn Instant Y sin gasto de mana Bueno Gasto de mana El gasto de mana Que gastas usando el Divinetol Pero bueno Me parece Me parece que está Muy muy fuerte Y más con Glimmer Vale Vamos a Ventir Que estos son los vampiros Que ahí es donde va a estar la raid Por cierto La primera raid Vale Hashem Hallow Hallow Bueno No sé Área de algo Bueno Hallow Del objetivo Vale Haces un área Durante 30 segundos Cada 2 segundos El enemigo que esté en ese área Haces Le haces daño De las sombras Y cada aliado Que esté en ese área Es curado O sea que cada 2 segundos Estás curando un área Bien Un área Para curar Sin más Y Podrás usar El El martillo Del Hammer of Wrath Que no tengo ni puta idea De que habilidad es esta No me la ponen en español Bueno Martillo de cólera Vale Que no sé que habilidad es Yo nunca he jugado pala Tío No sé No sé que habilidad es Y puedes usar Ah vale El martillo Vale Si El martillo de cólera Este es el que Es tu Finisher Es el que Cuando el enemigo está por 20% Menos de vida Le puedes Machacar la cabeza Con martillazos Vale Entonces Entonces Los enemigos que estén dentro de este área Pues podrás usar El martillo en todos Así que vas a hacer mucho más daño Tiene 30 Yardas De alcance Joder Pues es un área Bastante grande de cojones Eh Un castillo de un segundo y medio 4 minutos de cooldown Vale Este hechizo Es totalmente situacional Es decir Tiene 4 minutos de cooldown Así que desgraciadamente Tiene un cooldown bastante grande En Raid Como mucho lo usarás Dos veces por combate Y teniendo en cuenta Que uses Uno casi al empezar Y otro casi al acabar el combate Eh No sé si va a curar mucho o poco Aún así Como es la típica habilidad De doble propósito Que hace daño y healing a la vez No creo que haga mucho Ni de uno ni del otro Pero Es una habilidad Que por ejemplo En Míticas Plus Puede estar muy interesante Porque va a hacer mucho daño Sobre todo Porque puedes usar El martillo de la cólera En cada objetivo Así que Para Míticas Plus Este daño extra Puede estar muy muy bien ¿Vale? De hecho Hablando de una cosa Sobre el daño Esta habilidad Tiene un problema El Divine Toll La del Holy Shock En área Tiene un problema Y es que no sabemos Cómo va a funcionar Porque recordar Que el Holy Shock Sirve tanto Como para pegar Como para curar Por lo tanto Si usas el Divine Toll ¿Qué 5 objetivos Van a ser los afectados? ¿5 aliados heridos? ¿5 enemigos? ¿O 5 los más cercanos? ¿O 3 aliados? ¿2 enemigos? ¿Qué va a hacer? Porque si tú quieres usar El Divine Toll Para curar Y te pone Los 5 Glimmers En 5 adds Que hay en el boss ¡Mierda! Cagada Acabas de tirar un Tu habilidad del Covenant A la basura Entonces Cuidado Cuidado Hay que ver cómo funciona Si prioriza Aliados Perfecto Si aún así Pues Pone 4 Glimmers En aliados Y uno en el boss Pues bueno Vale Tampoco es tan mal Pero A ver cómo funciona esto Tú sabes cómo funciona Leron Hall Luego lo otro En Mythicast Plus Si pone los 5 Holy Shocks En el pool Pues mira Mejor incluso Más de PS Que estás haciendo O sea que En Mythicast Plus No le veo fallo En Raid Si puede ser un problema Pero bueno Si Leron Hall Sabe cómo funciona La prioridad De a quién ponen Los Holy Shocks Pues es muy interesante De saber De saber Cómo funciona esto No Pero vamos a ver Tú no tiras 5 sentencias Esto Tú si eres Claro Claro Quiero decir Si tú eres Si tú eres Holy Tiras Holy Shocks Si eres Retri Tiras sentencias Si eres Pala Tiras el El escudo No tiras todo Solo tiras uno Depende de tu spec Eso ya lo sé Pero esos 5 Holy Shocks A quién van A quién priorizan A curar a aliados A pegar a enemigos Supongo que Por ser Holy Y ser la habilidad de Holy Priorizará Pegará antes A aliados Curará Supongo que curará Pero Ahí está la duda ¿A dónde van a ir Esos Holy Shocks? Y por lo tanto ¿A dónde van a ir Esos Glimbers? Warcraft Deaths Sí Entonces ahí está El tema ¿Vale chicos? Pero bueno Pongamos que Cura Pues entonces Es perfecta esta habilidad Bien La habilidad de los vampiros Me parece muy interesante Para Míticas Plus Pero Aquí volvemos al problema Tiene 4 minutos de cooldown Por lo tanto No lo vas a poder usar Muy a menudo Y al final Con el Divinetol Te va a salir más rentable Porque tiene solo Un minuto de cooldown Y cada un minuto Puedes lanzar 5 Holy Shocks O bien para pegar O bien para curar Así que incluso Hablando de DPS Creo que el Divinetol Te va a salir más rentable Que La habilidad de los vampiros ¿Vale? Por lo menos es La primera impresión Que a mí me da Y bueno Y si usas el Divinetol Para pegar Y te pone el Glimmer En tus aliados O bueno Pues nada A ponerlo tú a mano Después Por lo menos sabes Que el grupo está cubierto ¿No? Pero bueno Va Continuemos No lo vamos a enrollar más Necrolords El martillo del Vanquisher Vanquisher Que es Vengador O algo así ¿No? No sé Obviamente Chicos Estamos hablando Del Palaholi En Retri Seguramente Lanzar 5 sentencias No sea nada interesante Pero bueno Necrolords Martillo Retribution Que lo da el propio Covenantel ¿Qué? Bueno Vale En Retri No me interesa En Holly Lanzas un martillo A tu objetivo Haciendo daño De las sombras Y potenciando Tu siguiente Palabra sagrada Para Lanzar automáticamente Un Light of Dawn Vale Entonces Esta habilidad Tiene 30 segundos De cooldown Y No sé Si tiene gasto De mana Bueno La cuestión Tú como Palaholi ¿Qué te interesa? Que sabes Que cada 30 segundos Lanzas un martillo Que hace un Light of Dawn Totalmente gratis Bien Bueno Cada 30 segundos Lanzas un martillo Que vas a curar en área Con un Light of Dawn Bueno No creo que sea Extremadamente fuerte Creo que Le falta Algo de chicha Algo de miga Este hechizo Como que se me queda Un poco corto Sinceramente Por lo menos La sensación que me da Que se queda corto La idea Parece que no es mala Pero creo que se queda corto Entonces Si lo comparo A los Kyrian Que es una habilidad Super fuerte Multipropósito Para curar y para pegar Que es un minuto de cooldown Lo puedes usar en cada pool De la mazmorra Lo puedes usar en cada burst De daño Porque dura un minuto En raid O sea que Y lo puedes usar Para pegar Para curar O sea Creo que Le falta miga Para ser algo Más interesante Vale Ah que antes no vimos La habilidad de los Ventyr Que te daba Vale Recordarte La habilidad de los Ventyr Es un teleport Que tiene Como 35 metros De rango O sea que te puedes ir A tomar por culo Esta habilidad Es la polla Pero bueno Como dependemos De la principal Pues eso Lo que hay Vale La habilidad Que nos da Los señores De la muerte Estes Fleshcraft Que ganas Un escudo De 4 segundos Tienes que castearlo 4 segundos Para ganar Un escudo De absorción De 20% De tal Vale A más enemigos Pues más Absorberá 2 minutos O sea Esta habilidad Es de tanque total Así que esta habilidad Nos la pela por completo Sumado a que Creo que la habilidad Del parajoli Uy Mierda Para Se queda un poco corta La idea creo que no está mal Pero se queda corta Pues Necrolord Creo que no va a estar Bien Los Ventyr Para Médicas Plus Puede estar interesante Lo malo 4 minutos de cooldown Por lo tanto Volvemos a los Kiria Vale Y aquí viene la habilidad Que más Os va a romper la cabeza Porque es bastante difícil De entender Que es la de los Aditas del bosque Vale Ganamos una habilidad Que nos da La bendición De las estaciones Primavera Otoño Invierno Verano Vale Vale Tú cuando empiezas Un combate Activas esta habilidad Para Perdonar chicos De verdad Joder El tabaco Exacto El tabaco Tío Bueno Ganas La habilidad De las De las estaciones Vale Entonces Tú cuando empiezas El combate Activas Esta habilidad Para entrar En una estación Empiezas en Bueno No sé cual Empiezas Realmente Ahora mismo Pero empiezas En invierno Otoño Primavera O verano Vale Y cada Vez Que gastes Eh ¿Dónde Lo ponían Espera 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 Porque esto es importante Y no lo encuentro Ah pues no lo pone Lo han cambiado Lo han cambiado Vale Es que antes Era Cuando gastas 20 Holy Power Cambia de estación Pero ahora no lo pone Entonces Esto está mucho mejor Incluso Porque lo puedes cambiar A tu gusto Creo Esto puede estar Muy tocho Esto puede estar Muy tocho Vale Eh Ahora cambia Cada minuto El solo Amigo Ah joder Es que lo pone aquí Tío Vale Estoy ciego Tienes razón Ironheart Tienes razón Vale Vale Tienes razón Entonces no está tan fuerte Como pensaba Bueno La cuestión Empiezas en una estación Primavera Verano Otoño Invierno Imaginamos que empezamos en otoño Vale Esta estación va a durar un minuto Cuando acabe el otoño Entramos en Primavera Eh Brissamuse Muchas gracias por ese polo Vale Pasamos a primavera Dura un minuto Cuando acabe el minuto Entramos en la De verano Dura un minuto Y entramos en la de invierno Dura un minuto Y volvemos a Eh Otoño Vale No perdón Lo estaba diciendo mal Eh De otoño Un minuto Pasa invierno De Primavera Un minuto Pasa verano Bueno Igual que las estaciones De toda la vida O sea Tampoco os voy a Calentarme la cabeza La cuestión Con este hechizo Podéis hacer dos cosas O bien Dejar que la estación Dure el minuto Completo O Darle al hechizo A los 15 segundos De cooldown Y cambiarla Vosotros Es decir Podéis Activarla Empezar en Otoño A los 15 segundos De cooldown De la habilidad Volver a darle Y irte a invierno Volver a darle A los 15 segundos Irte a primavera Volver a darle A los 15 segundos Irte a verano No tienes por qué esperar El minuto Vale Muchas gracias Azura La verdad es que No creo que toque El chami Porque Ahora mismo No me llama Ya tenemos un chami En raid Entonces no creo Que lo toque Por ahora Borro menos Si exacto A eso iba A la enojar Entonces Podéis hacer Dos cosas Chicos O bien Hacer que la estación Dure un minuto Entero O Cambiarla cada 15 segundos A vuestro gusto Porque esto es muy interesante Por la habilidad Que hace A la raid Cada estación Vale Vamos a empezar Por la de invierno Por ejemplo Vale Bendices a tus A tus A tus raid Con la bendición Del invierno Sus ataques Reducirán La velocidad Del enemigo Un 20% Y la velocidad De ataque De los enemigos Un 10% Entonces Esta habilidad Pues No es muy interesante Ni siquiera Ni siquiera Mazmorras Porque No la puedes controlar A tu gusto Al final Al cabo de un minuto Se va a ir Por lo tanto Si te coincide mal No la vas a tener Así que Bueno Está ahí Sin más Vale Sin más Así que Si quieres Que los enemigos Hagan menos daño Pues la mantendrás Durante un minuto Y si no la quieres Cuando te vuelva El cooldown De la habilidad Le das a los 15 segundos Y del Verano Del invierno Nos vamos a Primavera Vale Bien Si claro A eso voy Vale entonces Nos vamos a primavera Que hace Bendices a tu raid Durante un minuto Con la bendición De la primavera Haciendo Que todo el healing Y todo El El healing Recibido Aumente un 10% Por lo tanto Tú vas a curar Un 10% más Y todos Van a aumentar El healing Que reciben Un 10% extra Por lo tanto La Bendición De la primavera Es la polla Porque estás haciendo Que todos Cubren Muchísimo más Durante un minuto Así que Si consigues Cuadrar La bendición De la primavera Con los burst De daño Acabas de triunfar Porque Todos Van a curar más Todos Van a ser curados más Y por lo tanto Pues Todo Todo mucho más feliz Y alegría Y unicornios Y arcoiris Que estamos en primavera Entonces Es Maravilloso ¿Vale? Bien Entonces Como esto para curar Es la polla Te interesa que esto Dure el minuto entero Por lo tanto No usas la habilidad Para cambiar de estación Que dure el minuto enterito Quiero curar más Durante un minuto ¿Qué pasa? Que igual dices Tengo que empezar a Ya ha pasado el burst De daño Y quiero que me vuelva A coincidir Para el siguiente burst Por lo tanto Usas la habilidad Para que se vaya Al otoño Luego al invierno Y luego vuelva a primavera Para cuando te venga El siguiente burst Así que tienes que ir Cambiando de la estación Para irla Escuadrando En los burst De daño Y que te coincida La habilidad De la primavera Donde tú tienes que curar ¿Vale? Así que esto está Bastante guay Si sabes manejarte Con las estaciones Está de puta madre Exacto Cuando sabes las mecánicas Te vas guardando Estas cosas Para que coincida Con tus CDs de healing Y Actives La primavera Cuando tienes que curar Entonces esto va a estar De puta madre Si sabes cuadrártelo Para tus propios CDs Ahí viene la gracia Claro Entonces No es que sea Un 10% de healing más No Es que es un 10% de healing extra De todos Y que todos van a curar Van a recibir Un 10% extra de healing O sea que es mucho más healing Del que parece ¿Qué pasa? Que curan todos a la vez Volaría que fuera solo para ti Jeje Vale Entonces Hacemos que esta estación De la primavera Dure un minuto O La cambiamos A los 15 segundos De cooldown De la habilidad ¿Vale? Y nos vamos a verano En verano Bendice a tus Miembros del grupo Durante un minuto Con la bendición del verano Haciendo que sus ataques Tengan un alto proc De hacer Daño Sagrado Extra Así que esta habilidad Es exclusivamente Para hacer daño Así que Incluso Tú tienes la habilidad De Hacer cuadrar La estación de verano Cuando Venga el DL Entonces Esto es la polla Porque Si bien el burst Te daño De los DPS Que tienen que Tirar BL Prepotis CDs Y El boss Tiene que Está a punto de morir Hay que matarlo Buscas la estación De verano Tomar Estación de verano Pegar más Y Todos pegan más Gracias a ti No pone No pone Por ningún lado Que cueste maná No pone Es que Joder Tú imagínate Cada 15 segundos Le estás dando la habilidad Para cambiar de estación Y el maná Tío Loco Claro Tienes que cambiar Si tienes que andar Cambiando de estación Imagínate con encima Que tienes que castear Claro Claro Es instantáneo Hostia Vale Bien Entonces Dejamos que la estación Del verano Dure durante el BL Y cuando se acabe el BL O dejamos que dure un minuto O le damos a la habilidad Y nos vamos al otoño Habilidad de otoño Bendice a tus Miembros de la raíz Durante un minuto Con la bendición del otoño Haciendo que sus cooldowns Se recuperen un 10% más rápido Por lo tanto Esto es como Un inefable truz Para toda la raíz Pero un pequeñito Entonces Esta Este Este Esta estación Te interesa que dure un minuto entero Porque así Durante un minuto Todos los cooldowns Se recuperan antes Vale Como el inefable truz Es mejor que tus cooldowns Ocupen El minuto entero De reducción Que no solo 5 segundos Porque entonces Apenas lo vas a notar Vale Entonces Esta estación Seguramente si te interesa Dejarla durante un minuto Y luego pues Te vas a invierno Que esta ya la vimos antes Vale Entonces ¿Qué vemos de aquí? La música se ha parado ¿Qué vemos de aquí? ¿Qué te interesa? Eh Te interesa Que la del invierno Pase rápido Porque es una puta mierda Te interesa Que la de primavera Te coincida Con tus CDs de healing Te interesa Que la del verano Te coincida Con el BL Y los CDs De los DPS Y mientras No tengas Que hacer Ni verano Ni primavera Que dejes la de otoño Para que se recuperen los CDs Eso es lo que tendrías que hacer Eso es la teoría en el papel Ahora A ver que tal se te da Ir cambiando de estaciones En el combate No, no los tienen Por ejemplo El monje No lo tiene De hecho El monje Vimos antes Las habilidades Y no No tiene esto Vale chicos Así que Así que Básicamente Si Son como auras Pero Que puedes ir eligiendo Que hacer Con ellas En el combate Entonces Esta Esta habilidad De Covenant Es muy De support A la raid Al igual que El himno divino Del Prius Holy Es para apoyar A los demás healers Porque no solo Es que cure Es que hace Que los demás healers Curen un 10% más Entonces El himno divino Te sirve para Potenciar Que todos curen Pues La La primavera Te sirve precisamente Para eso También Si bueno Es del pala En general Tienes razón Este es del pala En general Si No es del pala Holy Esto lo tienen todos Los palas En general Entonces Si puedes Stackear Varias Bendiciones del otoño Que los cedas Recuperen Un 20% antes Puede estar genial Pero Si Si se acumulan Están muy rotos O Laron Hall Exacto Si puedes tener Tres Tres palas Imagínate Tienes un tanque Un retri Y un holy Y los tres Combinan Las tres Bendiciones De la primavera Para tener Un 30% De healing Aumentado Y un 30% De healing Recibido Aumentado Explota tu cabeza Sabes O la bendición Del verano Entonces Entonces Si se puede Acumular Hostia Cuidado O 30% Recuperación De cedas Tres Tres bendiciones Del otoño Sabes Si Consigues Que los tres paladines Coordinen Sus estaciones Esto puede estar Rotisimo Muy muy roto Bien Pero Te voy a dar Un punto negativo Que no me gusta ¿Vale? O Fides Palas Mira Yo no vuelvo a ser oficial En mi vida Uli Problema de esta habilidad Sobre todo Problema de La bendición Del otoño Y esto Ya os digo Como siempre En heroico Y tal Puede que no se note Tanto Pero en mítico Si va a ser muy importante Los patrones De daño Como vosotros sabéis Son unos timers Preciosos Que están contados Y vienen cuando tienen que venir Y ahí es donde tienes que Tinear tus cosas Por lo tanto Si tú Mantienes la bendición Del otoño Y tu CD Gracias a esta bendición Se ha recuperado 30 segundos Antes de lo normal Y Quieres usar tus CDs Pero no debes Porque necesitas los CDs Para dentro de 30 segundos Que es cuando viene La habilidad que tienes Que cubrir O lo que sea Haber recuperado los CDs 30 segundos antes No te sirvió para nada Porque aunque los tengas No lo puedes usar Y eso le pasa mucho En el inefable truth En el inefable truth Si hay algún momento Crítico Que sabes donde tienes Que tirar las alitas Y te ha recuperado Las alitas antes Pero no lo puedes usar Porque si no No tienes las alitas Para donde las necesitas El inefable truth No te sirve A ver Te sirve porque Aunque no uses las alitas El holy shock Y el juzgado Te sigue mejorando O sea que Te da igual Pero en este caso Si si La enoja En este caso Estoy hablando De los De los DPS Los DPS También se tienen que Coordinar sus cosas También lo tienen que hacer Tu piensa Tu piensa que Si a ver Cuando es un boss De piñata Maut Shadar Grathion Skitra Cuando es un boss De piñata Te la pela olímpicamente Pero precisamente Esos bosses piñata De los que estamos hablando Son los primeros Son los fáciles Entonces ¿Para qué? Te da igual Lo que te importa Son los jodidos Los muros ¿Vale? Caparazón Enzoz Entonces Esos bosses Y esta vez Ya estoy hablando De los DPS Los DPS También se tienen Que coordinar Tus CDs Tú cuando haces Enzoz mítico Cuando entras En el Saikus Unas personas Se tienen que tirar Los CDs Para matar el Saikus Y otras personas No pueden tirar CDs Porque usan Los CDs Para pegarle al boss Después del Saikus Y otros Y otros DPS Tienen que usar Los CDs Para matar Los tentáculos ¿Vale? Entonces Tienes que ir Cuadrando los CDs Para cada momento Entonces Hacer que los DPS Recuperen los CDs Antes Puede que no Te sirva Para nada Porque aunque Los tengan No los pueden usar Porque se tienen Que esperar A la habilidad Donde tienen Que usar los CDs ¿Vale? Ese es el punto Negativo Que le veo A la bendición De otoño O sea Está muy rota Pero Si no Si no Puedes usar los CDs A CD Gracias a esta Al otoño No te sirve Para nada Yo creo que Metod va a usar Esa curia Pues mira Si se puede acumular Pues si Podría Podría ser Podría ser Podría ser Que se use Ahora También hay que ver Cómo pegan los retris Cómo curan los palas Porque si el retri Está hundido en la mierda No vas a llevar paladines A Raid Entonces Ya no vas a tener esto Es que me parece muy fuerte Es decir Es lo que hablábamos Tú imagínate que tienes Un 30% De recuperación De CDs Antes Entonces Si se acumula Esto es la polla Pero bueno La cuestión Que puedes ir cambiando De habilidad Llevas 10 palas Permalitas Permalitas Ves Ves Vamos Angelitos En los pies del boss Ahí Imagínate Sabes 10 palas 10 ¿Cuánto es? 100% De recuperación De CDs ¿No? 10 10 bendiciones De otoño Pues venga Permalitas Chaval O sea que Las alitas Se recuperarían En vez de En 2 minutos En 1 Y las alitas Ya duran 25 segundos O algo así O sea No sé A ver Yo creo Que no debería Destaquearse Porque si no Es que está Demasiado roto Esto ¿Vale? Yo creo que no debería Porque si no Esto se va a descompensar Un huevo Y luego como tú dices Method va a abusar Y cuando abuse Entonces ahí vienen Los nerds Y vas a decir Mierda Que yo ahora Nadfai Y ya no me sirve de nada Me tengo que cambiar De covenant Otra vez a volver A hacer toda la campaña Para cambiarme de covenant Me cago en tu puta madre Method ¿Vale? Entonces No creo que se use No creo que se use Sinceramente No creo que se use Porque un 10% De recuperación De recuperación De CDs No es tanto Y más Que solo dura Un minuto Por lo tanto Aunque te venga antes No lo vas a usar Porque tienes que Cuadrar tus CDs Correctamente Y Si tú entras En otoño Pero Quieres la de primavera Para curar más Porque viene un patrón De daño Vas a usar El hechizo Para quitar el otoño Y en esta primavera Y tú como healer Como healer que eres Tú vas a querer Que la primavera Dure el minuto entero Por lo tanto Vas a intentar Como sea Pasar del verano Del otoño Y del invierno Cagando hostias Para volver A la primavera Entonces ¿Sabes? ¿Se sabe en qué momento Se elige el coberant? En principio Naely Tú vas a levear Vas a ver Todas las zonas Con todos los coberants Y luego Cuando llegues a nivel máximo Eliges Con la que te quieres quedar Por lo que Tengo entendido En caso de que Saquen esta que hable Se va a llevar un nerfeo Pues seguro Se elige cuando terminas De cuestear Exacto Vale Entonces Esta habilidad Puede estar bastante fuerte Pero sinceramente Dudo Dudo que dejen Que se estaquee Porque si no Esto va a ser Un abuso brutal Va a ser mucho abuso Porque tú imagínate Chicos Imaginar Mantienen Toda la raíz La bendición del otoño Para recuperar Los cedes rápido Y en cuanto te vengan Los cedes Provocan Saltar al invierno Saltar a primavera Y luego Saltar al verano Para ganar este daño Extra sagrado Y tirar cedes Con la bendición Del verano Con la bendición Del verano Entonces Así que nada Chicos Y en míticas También tres palas Muy equilibrado Claro Es que es inviable Llevar tres palas En una mítica Entonces Esto ya no lo vas a usar Entonces ¿Sabes? Entonces Esta habilidad Es muy bonita En el papel Pero no creo Que tenga futuro ¿Vale? No creo que tenga futuro Vale Y el Soul Shape Que es la habilidad Es la que te conviertes En un zorrito O una zorrita Y aumentas tu velocidad De movimiento Y todo el tema Que está Está muy bien Me gusta ¿Vale? Movimiento Para el paradín O sea que está De puta madre Vale Y nada más Así que Resumiendo Chicos Resumiendo La habilidad De las primaveras Otoños Y tal En el papel Está muy chula Pero dudo Que se llegue a usar Sinceramente Tendrías que usar Tendrías que usar Tendrías un Muy buen manejo De las estaciones Para cuadrarlas Donde las tienes que cuadrar Si no No sirve para nada Y luego Que si no se abusaría De ella Y esto sería inviable Luego Necrolord Le falta chicha No Ahí ya Al día Falta algo Los Ventyr Para hacer daño No me parece Mala Pero tiene 4 minutos De cooldown Entonces En cambio La habilidad del teleport Me parece Super OP Y luego La habilidad del divinitor De los Holy Shoken Aria Me parece que es La polla Para curar Para pegar Para curar Al clásico Para curar Con climber Tiene un minuto De cooldown La puedes estar Spameando en cada punto de daño O sea que Creo que Ganador Va a ser los Kirian Para los paladín Holy Y Y bueno La habilidad Pues es un frasquito Que te quita De buffs Y todo el tema Pero bueno Así que Resumiendo Yo apostaría Por Kirian Exacto Sencilla Yo también Yo apostaría Por Kirian 100% Si Porque si Si quieres pegar Holy Shoken Aria Y no 4 minutazos De cooldown Y aparte Si tampoco Pega mucho Entonces tampoco Es que Compense los 4 minutos De cooldown De esto Sabes Pinky Muchas gracias Por ese follow Sabes Entonces aquí Está un poco El tema Luego Habría que pensar En DPS Cual es la interesante Porque por ejemplo 4 sentencias En área 5 sentencias En área En un pool De 5 objetivos Puede estar chulo Porque luego El recordar Que la sentencia Aumenta un 30% El daño De tu siguiente Habilidad De poder sagrado Entonces si tiras A 5 enemigos Con 5 sentencias Haces un Como de los martillos Que dan vuelta Como se llamaba Tormenta divina Y coño Esa tormenta divina Va a romper cabezas Pero bueno Luego volvemos a lo mismo Esta habilidad Pal retri Puede que esté chula Pero 4 minutazos De cooldown Entonces Parece un poco exagerado Luego La que si me parece Chula Para el Para el pala Es el martillo Lanzas el martillo Que hace que tu siguiente Periodicto Lance una tormenta divina Entonces Esta habilidad Pegas en single target Y a la vez te da Aria A la vez gratis Entonces Los necrolords Para el paladín Si me parece interesante Y los night five Pues lo mismo Estamos en el mismo problema Esto es para todos Aquí hay Mira Leronjal Hablando de esto Que habla sobre las yardas Aquí hay otra duda Aquí hay otra duda grande Porque fíjate Dice Bendice a tus miembros Del grupo No raíz En verano Dice otra vez Del grupo No raíz Verano Perdón Dije primavera Grupo Verano dice Cien yardas En invierno Dice Grupo Del grupo cercanos Entonces Entonces no sé Si es Que se han olvidado De poner Cien yardas O Que solo afecta A la gente que tengas cerca O algo así O solo tu grupo No la raid Entonces En caso de ser algo así Entonces ahí tienes El nerfeíto Tocho Porque vamos Sabes Voy a usar La blessing de primavera Pero que me pongan a mi solo En el grupo 7 Sabes Solo pa' mi Solo pa' mi Todos los healers En el grupo 2 Pero a mi pongo en el grupo 7 Solo Sabes La de primavera Healing aumentado Solo pa' mi Sabes Se afecta solo al grupo Es que es absurdo Tío Voy a ser fan Del grupo 7 Con la bendición De la primavera Sabes Pero bueno Pues nada Ese es el resumen Así que creo que Claro Ganador Igual que el monje Va a ser El Kiryan Seguro Kiryan Vamos Creo que no tengo dudas Creo que no tengo dudas Así que nada Voy a terminar De grabarlo Esto Que ya ha quedado grabado Subiré al YouTube Y lo dicho chicos De YouTube Gracias por verme Hasta el siguiente vídeo